Hoy nos encontramos en el barrio YPF, frente a la Manzana 28, donde se está realizando un homenaje a Juan Ángel Sopla, quien fue víctima de violencia institucional, y hoy, siendo su cumpleaños, su mamá lo quiso homenajear junto con sus compañeros estudiantes del PEBIT de esta manera. Bueno, esto es un homenaje que le hacemos a Juan Ángel Sopla, que es el hijo de una estudiante del centro. Ahora estamos acá, en frente de Correo Viejo, estamos con la Policía Metropolitana y Policía Federal, junto con las compañeras y los profesores del barrio, conociendo, haciendo el mapeo. Ubicábamos las manzanas, cada puesto que había de policías, de salud, casi todo. Y poco a poco fuimos acomodando algunos, y este es nuestra mapa, estuvimos recorriendo. No fue fácil, pero fue muy útil, porque así aprendimos muchas cosas. Conocimos a muchos vecinos, charlando en nuestra clase con la señora Juli. Un día habló con Angélica, y Angélica le contó la historia de su hijo, y por eso hoy estamos acá, para homenajearle a Juan. Hoy es el día de su cumpleaños. Y empezamos a trabajar otros aspectos del mapa, donde empezamos a trabajar los íconos. Cuando empezamos a trabajar los íconos, ahí se abrieron otras discusiones dentro del trabajo del aula, donde fue violencia institucional. Al principio, muy negada de hablar de ese tema, y un día vino y nos dijo, bueno, ¿saben lo que pasa? Es que a mi hijo lo mató la policía. Mi hijo tenía 18 años, estaba, trabajaba, era, también tenía su junta. Bueno, y un buen día mi hijo se fue. La profe me ayudó, me dio la fortaleza para que yo pudiera llevar a memoria y sacarme un poco la angustia de adentro y estar más conmigo. Y la confianza que ellos me dieron es muy grande, porque me enseñaron lo que es confiar y aprender muchas cosas que ellos cada día nos están enseñando. Y por eso estoy aquí ahora homenajeándolo a mi hijo. Tengo más chicos, tengo más hijos, pero los hijos, ellos me traen alegría y felicidad también. Pero cuando te falta uno, es como si te faltara un dedo. La profe me acompañó al congreso la vez pasada, donde oímos todo lo que le pasó a las demás madres, que no soy la única, porque yo antes no salía, no hablaba, no contaba nada a nadie, solamente con mis hijos y nada más. Gracias a ellos. La verdad que yo doy gracias al país. Un aplauso. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! Nosotros como grupos acompañamos a Angélica hoy, queremos y exigimos justicia. Pensamos que visibilizar estos asesinatos sirve para que no queden impunes. Es que hoy estamos homenajeando a Juan para visibilizar estos hechos. Nosotras como madre le pedimos a la justicia que estos casos no queden en la injusticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!